Kylian Mbappé sigue activo con las entrevistas y hablando claro sobre su futuro. El francés no quiere rumores en su entorno por lo que él mismo aclara en redes sociales y habla directo con la prensa. Este miércoles habló con la Gaceta de lo Sport donde volvió a dejar claro su decisión de no renovar con el PSG. El jugador deja claro que en ningún momento ha pedido salir al Real Madrid o en este verano, que únicamente informó que no renovará en el 2024. No dije que quería que me vendieran al Real Madrid o que quisiera irme, solo que no activaré la opción del año adicional hasta 2025, con el PSG nunca se ha hablado de una renovación y estoy feliz de seguir un año más. Su decisión de no seguir con el PSG apunta a las carencias del club para ganar la tan ansiada Champions. El francés quiere ganarlo todo y el PSG en Europa no da garantías. Para un jugador como yo el objetivo es ganarlo todo, pero sabemos que tuvimos algunos problemas en el PSG. Sabíamos que en el PSG había carencias que tarde o temprano íbamos a terminar pagando. Sobre las carencias del club dejó claro su descontento con la salida de Leo Messi. El 7 parisino habla por primera vez sobre el argentino y dejó claro su postura. Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, nunca son buenas noticias cuando alguien como Messi se va. No llegó a entender por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se haya ido, no recibió el respeto que merecía en Francia. De esta manera Kylian Mbappé rompe su silencio sobre la salida de Leo Messi, su mejor socio en el ataque parisino y que seguramente lo extrañará la próxima temporada. El respeto de Mbappé cuando tuvo a Messi a su lado y ahora que se ha ido es tremendo. Sus palabras seguramente caerán como balde de agua fría en París donde no supieron respetar al argentino que fue una de las piezas claves para el ataque del PSG en la última temporada.